La información de los jitomatazas y Grimeja. Bueno, como era de esperarse, los famosos a través de las redes sociales comenzaron a manifestarse después de la noticia del sensible fallecimiento de Carmen Salinas. Así que vamos a leer algunos de ellos. Primero, Eugenio Derbez dice, hoy nos toca despedirnos con profunda tristeza de una mujer que hizo historia en la televisión y cine en México. Y Carlos Cuevas, siempre la recordaré con esa gran calidez, con el cariño que siempre me brindaba. Además, Lucero, que nos puso ciento tanto la partida de nuestra admirada y adorada Carmen Salinas. Y bien, Victoria Rufo, hoy hacemos un pequeño homenaje a nuestra querida Carmen Salinas que hace unos momentos partió de este mundo. Oye, también Silvia Pasquel, queridos amigos, hoy Dios nuestro Señor recibe a la querida Carmen Salinas en su seno. ¿Y qué dice Gloria Trevi? Mi corazón ya me lo decía de hace tiempo que te habías ido. Extrañabas tanto a tu hijo que esperaste paciente los tiempos de Dios. Y también David Cepeda, hermoso viaje, adorada Carmen Salinas, siempre preocupada por los que estaban pasando también. Y sí, de verdad era de esperarse. Bueno, ahora sí que tantos mensajes y de amor hacia ella. Sumamente querida, por supuesto. Así que, pues, todos sus compañeros ya se están manifestando. Después de tantos años de trayectoria, ¿con cuántas personas trabajó? Exactamente. Descansa en paz. Y esto fue Los Quitomatazos. Y lo que ella quería de mí también sabía. Águenos recordando a que...